Tenga la certeza que voy a estar a la altura de las circunstancias, que vamos a caminar juntos y juntas en unidad y que jamás traicionaré el anhelo de seguir construyendo un México aún más justo, fraterno, soberano, libre y democrático. Hoy, a unos días del primero de julio, podemos decir que somos decenas de millones de mexicanos y mexicanas que nos une la decisión de construir un país más justo, el anhelo de que un México mejor es posible, que hemos convertido el miedo en la esperanza, el odio en el amor, el desánimo en voluntad, la frustración en confianza, y el voto, la unión y la voluntad popular en el arma más poderosa que tenemos. No hay marcha atrás, este primero de julio vamos a hacer historia. ¡Gracias! 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 Soy Emo, soy mamá de tres hijos, entre ellos de Claudia Sheinbaum Pardo, soy abuela y bisabuela. Bueno, mi madre es una gran mamá, primero. Bueno, que fui un poco estrella. Un poquito. Es cierto. Eran las épocas, sí. Estoy orgullosa de mi madre. El día de hoy se hizo público, que es merecedora, a sus 82 años, del Premio Nacional de Ciencia por su investigación en bioquímica, en enfermedades del pulmón y también en investigación sobre envejecimiento, entre otras cosas. De chica también estudié ballet. De los seis años hasta, pues yo creo que el segundo año de la facultad. Y ya después que en la facultad, cuando había que escoger entre la física y el ballet, decidí la física y como a los seis meses entré al equipo de remo de la UNAMO, es realmente distinto, a remar en Cuemán. Siempre me gustó mucho. Fue muy activa desde muy pequeña. Soy hija del 68, porque mis padres participaron en el movimiento estudiantil. Yo tenía seis años cuando fue la masacre en Tlatelolco del 2 de octubre. Y en ese movimiento mi madre participó ya como maestra. Entonces era maestra del Politécnico. Entonces esa dualidad, digamos, entre la política, en hacer política para transformar el mundo y particularmente nuestra realidad, nuestro país, nuestra ciudad. Y al mismo tiempo, este sentido académico, científico, pues fue donde yo crecí. Cuando tenía 15 años, me acerqué, me involucré con el movimiento de Doña Rosario Ibarra de Piedra y otras madres que buscaban a sus hijos que habían sido desaparecidos por motivos políticos por el Estado. Participé en el movimiento estudiantil de 1986-87, que quizá fue uno de los primeros movimientos estudiantiles que se enfrentaba a las políticas neoliberales. Querían elevar las cuotas, la inscripción, las colegiaturas. Y entonces se argumentaba que a los estudiantes no les importaba la educación porque no pagaban por ella. Y el principal elemento de defensa de los estudiantes entonces es que la educación no es una mercancía. La educación es un derecho que está establecido en el Tercero Constitucional. Creo que las autoridades universitarias nunca esperaron que se fuera a generar un movimiento tan fuerte como el que hubo. No caigamos en provocaciones. En tercer lugar, piden los compañeros del CEU que están en esta ala que abran una valla para el momento en que tengan que pasar los compañeros de la comisión. Y después del 88, que fue la ruptura del PRI, la corriente democrática encabezada entonces por el ingeniero Cárdenas, Manuel Ledo, Ifigenia. Y que después se creó un movimiento muy grande y ahí desde la universidad participamos nosotros. Yo estudié física. Después hice maestría y doctorado en ingeniería en energía. Mi hija Mariana, ella, yo tenía 26 años cuando nació y era ayudante de cálculo 1 y cálculo 2. Y al mismo tiempo estudiaba la maestría en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Entonces, cuando nació Mariana, entró a la guardería el Seguro Social de los cuatro meses Mariana. Rodrigo iba a la escuela. Entonces, pues, la dejaba en la guardería, estaba en Tlalpan. De ahí me iba a dar clases. Regresaba de dar clases, la recogía. Me regresaba a casa de mi madre, terminaba la tesis de licenciatura. Y después, dos tardes a la semana, iba a tomar clases a la maestría. Cuando Mariana tenía dos años y Rodrigo se iban seis años, ocho años, nos fuimos a estudiar el doctorado afuera. Cuatro años vivimos en Estados Unidos, en California. Y luego regresamos. Yo empecé en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Es uno de los institutos más prestigiados en el mundo. Solamente había otro compañero que se dedicaba a energía. Entonces, entre los dos hicimos un grupo de investigación de energía y medio ambiente. Mariana, ¿qué día es hoy? Siempre 21. ¿Qué día es este? ¿Qué? ¿Qué día es ese? El día de mi familia. ¿Cuántos cumples? Sí, también es el día de mi familia. No, 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 no. Trabajaba en el Instituto de Ingeniería, pero no nos alcanzaba el dinero. Y yo conseguí una asesoría en la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía. Entonces, en las mañanas, pues, iba a trabajar, recogía a Mariana y los dejaba en la casa de mi mamá. Me iba en la tarde a trabajar, regresaba y luego, pues, los recogía. Y luego había que ir a la casa que quedaba, pues, en San Andrés Totoltepec, casi en el Ajusco, ¿no? Y, pues, como es la vida académica, que es dar clases, investigar, publicar. La angustia, sobre todo, de recoger a tiempo a los hijos de la escuela, ¿no? Este, eso, este, esa angustia permanente. Había tráfico, ya se había hecho tarde. Este, y eso que yo tenía, Volkswagen. Entonces, pues, así transcurre la vida de las mujeres. Yo adoro a los niños y niñas, obviamente. Yo digo que si no hubiera sido jefa de gobierno, ingeniera, probablemente hubiera sido maestra de jardín de niños. Porque realmente adoro a los niños. Entonces, con Rodrigo, pues, de inmediato se estableció una conexión muy grande. Y para mí siempre fue mi hijo. Entonces, crecieron, Mariana y Rodrigo son hermanos, digamos, formalmente son medios hermanos, como se dice. Pero son hermano y hermana. Siempre han crecido así y son muy cercanos, lo cual me da mucho gusto. Yo me acuerdo mucho de, de, justo en las mañanas, que mi hermano ya iba a la secundaria y yo todavía estaba en la primaria. Y yo entraba a ocho y media. Entonces, las mañanas era como el desayuno, rápido, los tenis, la mochila. Y me acuerdo de que me agarraba, o sea, dormida, envuelta en las cobijas, me echaba a la parte de atrás del coche. Íbamos a dejar a mi hermano y luego ella y yo nos íbamos a desayunar. Eran divertidas esas mañanas, la verdad. Mariana, la ojotes. Hazme unos ojitos, Mariana. Ay, qué tiernos. Rodrigo tenía problemas en la escuela. Este, siempre acudía yo a resolverlos. La maestra lo regañaba, lo expulsaron una vez, este, tres días de la escuela por una travesura que hizo en la secundaria 29. ¿Y quién fue a hablar con los maestros? Ahí estaba. Una vez me corre la maestra de matemáticas y me dice que no puedo volver hasta que no vaya mi mamá conmigo. Y llega Claudia, toca al salón y sale la maestra enojadísima y le dice, hola, soy la mamá de Rodrigo. Y ella le azota la puerta en la nariz y le dice, ya lo sé y no puede entrar. Y entonces nos quedamos los dos afuera así como, ¿y ahora qué hacemos? Y me dice, métete por la ventana. Y entonces yo me metí por la ventana y me senté y ya nadie dijo nada y yo me pude regresar a mi salón. A ver, Mariana, una sonrisa. A ver, al niño. Yo me enteré que iba a ser papá. Y le dije a mi hermana, pero no le dije a Claudia. Y yo creo que ella, como buena mamá, intuyó que algo pasaba. Y entonces le sacó la sopa. Me sacó la sopa. Y le dijo, ¿se va a casar tu hermano? Y le dijo, no, va a tener un hijo. ¿Vamos a enseñar el video? Se puso a correr por el departamento. Sí. Y luego bailó este video. Estoy enseñando. Nosotros venimos de un movimiento social. Yo no llegué a la jefatura de gobierno solo mi persona. Yo soy parte de un movimiento social. Histórico y el movimiento que representa Andrés Manuel López Obrador y millones de mexicanos. Estuvimos ahí. Bueno, yo lo conocía como dirigente social. Cualquier persona. Cuando los exodos de Navasco, la ciudad, pues íbamos a solidarizar. Yo creo que ahí fue la primera vez que lo vi. La primera vez que lo conocí de más cerca fue una vez que se hizo una reunión en mi casa. Donde fue él. Que es cuando, como una semana después de que se había anunciado que él iba a ser el candidato como jefe de Navasco. Y hubo una reunión ahí en mi casa. Había mucha gente. Y ahí lo conocí por primera vez. Pues ya más cerca. No sé si él lo recuerda, por cierto. Lo voy a recordar. Y después, cuando ya gana la jefatura de gobierno, me habla Pepe Barberán un día. Y me dice, oye, quiero verte. Dice López Obrador que si quiere ser secretaria de Medio Ambiente. ¿Cómo ves? Me dice, porque si dices que sí, pues ya te va a hablar él. Y entonces me llamó él. Me dijo, vamos a vernos. Y lo vi en el Sambos de San Ángel. Y ahí me dijo, ¿cómo ves? ¿Es la secretaria de Medio Ambiente? Y dije, sí. Y me dijo, yo lo que quiero es que disminuya la contaminación de la ciudad. ¿Sabes cómo hacer eso? Pues le dije, creo que sí. Con un equipo. Y ya, a partir de ahí fue que me incorporé al gobierno. Y de ahí, pues establecimos una relación, pues yo creo que de mucha confianza y trabajo. Él tiene la idea del segundo piso de Periférico. Bueno, que platica con un grupo de ingenieros. Y toma la decisión de que es una obra que es importante hacer. Reúne al gabinete y nos dice, pues, vamos a hacer un segundo piso de Periférico. Necesito de su apoyo. Y entonces yo ahí levanté la mano y dije, bueno, yo creo que ya está tomada la decisión. Pues hay que hacerla científicamente. Hay que hacer un modelo para, no solo en términos estructurales, que finalmente, pues, ahí el ingeniero Cerur y el ingeniero Riobo, pues, venían del conocimiento. No, sino a mí lo que me apuraba era el trazo, dónde iban a estar las bajadas, dónde las subidas, si eso impactara en el tráfico, el tema ambiental. Entonces, pues, de ahí yo creo que dijo, pues, a esta mujer yo creo que la voy a involucrar en el proyecto, aunque sea secretaria de medio ambiente. Y entonces me llamó un día y me dijo, este, vamos a hacer un área especial para el segundo piso y quisiera que la coordinaras. Entonces dije, bueno, pero yo quiero seguir siendo secretaria de medio ambiente. Y me dijo, pues, pues, con las dos tareas. Él es un hombre muy trabajador y razonablemente pide que todos los que colaboramos con él, pues, seamos también muy trabajadores. Entonces, cuando estaba construyendo el segundo piso, él pasaba, salía de la oficina y pasaba por el segundo piso, ¿no? Y entonces nosotros ya sabíamos a qué hora se iba a pasar por ahí, más o menos. Y entonces decía, pues, voy para allá, nos avisaban y ya lo recibíamos y preguntaban, ¿qué se va a hacer esta noche? Ah, pues, se va a montar esta trave, se tiene que producir esta trave, tenemos que hacer esto y esto. Ah, muy bien. Paso a las cinco de la mañana. Cuando viene el fraude del 2006, yo lo voy a ver al siguiente día y me dice, entonces empezaba lo del voto, pero de la gente. Y entonces me dice él, ¿me puedes ayudar a trabajar con un equipo para entender cómo fue el fraude? Fueron, pues, muchos, muchos días de ver las actas, cómo eran, contar los números, hacer matemáticas con el famoso PREP. Hasta que vimos, pues, cuál era, cuál había sido el esquema principal del fraude, ¿no? Que fue en la casilla. Cambiando los datos de las actas, aparte, pues, de otros métodos. Pero todo ese proceso para poderlo oír, este, sabiendo exactamente qué es lo que había ocurrido y cómo evidenciar que realmente ha habido un fraude, pues, fueron muchas noches sin dormir. Muchos matemáticos, científicos, que en su momento también hacían sus propios números. Hasta que se hizo, pues, el documento que fue presentado en el tribunal electoral. Y de ahí, pues, levantarse después del 2006, porque se levanta el plantón de reforma y le dan el triunfo a Calderón. Y fue un momento muy difícil del movimiento. Cuando salgo del gobierno y me voy de vocera del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, hablo con el entonces rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente. Y porque yo tenía un permiso de la UNAM, porque yo seguía, este, haciendo parte, se dedicaba un tiempo a la investigación y todavía tenía alumnos, este, haciendo tesis, mientras fui secretaria. Entonces, fue que regresé a la UNAM formalmente a retomar mis actividades como académica. Y fue difícil, porque fue un cambio de vida y además después de todo lo que habíamos vivido, ¿no? Entonces, ahí decidí hacer un libro que se llama La situación ambiental de la Ciudad de México. Y fue que al hacer el libro que me fui involucrando nuevamente, pues, en el trabajo académico. Pero al mismo tiempo, pues, seguía cerca de Andrés Manuel López Obrador. Yo me vinculé porque es el panel intergubernamental de cambio climático. Es una entidad de alrededor de 2.000 científicos en todo el mundo, en donde también participa Mario Molina, que está ligado a la Redición de Naciones Unidas. Y es el panel de científicos que estudia los temas de cambio climático. En 2007, siendo yo parte de Autora por Contribución de uno de los capítulos, pues, le dieron a López a hacer el premio Nobel de la Paz. Es una sorpresa, porque yo venía. Es decir, estaba haciendo el segundo piso. Obviamente, no siempre es madre y las tareas en mi casa. Era secretaria del Medio Ambiente. Y aparte, pues, las tareas académicas, ¿no? Y esa es parte del panel. Entonces, me costó mucho trabajo seguir siendo. Y, pues, finalmente, cuando sale el premio Nobel, pues, dije, qué bueno que no deje. Cuando viene el 2012, después de la compra del voto, en fin, él le escucha mucho, ¿no? Y dice, la gente está diciendo que formemos un partido. ¿Por qué no lo ponemos a votación? Y entonces, a mí me tocó en el 2012, siete distritos de Puebla, trabajarlos. Entonces, después de eso, nos fuimos a esos distritos electorales, a hacer asambleas, a preguntarle a la gente si, qué querían, si Morena, que ya era una asociación civil, se convirtiera en partido o siguiera siendo movimiento social. Y la gente, 98% todo partió. Y entonces, de ahí, hubo un grupo como de, pues, no sé, unas cinco o seis personas que nos reunió el hoy presidente López Obrador y nos dijo, ¿cómo ven si redactamos la declaración de principios, los estatutos, para ponerlos a votación en su momento, ¿no? Entonces, pues, ahí a mí me tocó escribir la declaración de principios. Iniciamos tocando casa por casa. Venimos de parte del licenciado López Obrador. Ah, adelante. Oye, ¿usted sabe que López Obrador ya no está en el PRD, que ahora está en otro partido porque se llama Morena? Ah, no, pues, no sabía. ¿Ah, sí? Y presentarme, pues, me llamo Claudia James, mucho gusto. Soy profesora de la UNAM, pero... Ahora estamos en Morena y así. Y le dimos como dos vueltas a la delegación caminando. Y acabamos, pues, con un movimiento muy, muy grande y ganando la alcaldía. En el 2015, cuando lo fui a ver y le dije, pues, creo que ahora sí me quiero juntar para ser jefa delegacional de Tlalpan. Me dijo, ¿y este? ¿Por qué ahora sí? Y dije, bueno, pues, es que vivo en Tlalpan desde hace 30 años. Pero además ahora sí es el momento difícil, ¿no? Tenemos que sacar la votación para que Morena sea un partido político y para llevarte a la presidencia en el 2018. ¿Cómo no llega al poder por el poder? Este no es un asunto personal. Y en eso también uno tiene que entender seguir siendo una persona sencilla. Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Gobernar es servir a la gente. Y gobernar también es poner en práctica el conocimiento y el plan a partir del cual te eligieron. Y esos compromisos, pues, tienen que ver con una concepción que tú tienes de igualdad, de justicia, pero al mismo tiempo de mejora del medio ambiente, de equidad. Gobernar es tomar decisiones. Hay que tomar la decisión y asumir las presiones que se pueden generar a partir de esa decisión que se está tomando. Cuando llegamos al gobierno, se desató una ola de homicidios tremenda. El promedio de homicidios en aquel entonces estaba sobre cuatro homicidios diarios. Pero cuando llego, diez homicidios. Una guerra ahí entre lo que eran los cárteles que operaban en la ciudad y, desde mi punto de vista, pues, el rompimiento de una serie de acuerdos que se tenían previamente. Y de ahí viene una investigación muy fuerte a los mandos policiales. Nosotros tenemos 100 policías en la cárcel. Y muchos de ellos mandos. Porque encontramos que había colusión con la delincuencia. Entonces, no se establecen relaciones de complicidad con nadie. Hemos reducido homicidio en alrededor del 50% y eso se ha logrado con una estrategia que tiene que ver con las causas, con mejor policía, con inteligencia, con investigación, con más cámaras, con profesionalismo. Y con mucha coordinación también con el gobierno de México y la coordinación entre la policía y la fiscalía. Pero hoy estamos en una tendencia a la reducción de todos los delitos. Yo siempre he creído que el Estado tiene un papel fundamental en los grandes derechos. El gran problema del neoliberalismo es que convirtió derechos en mercancías, derechos en privilegios. Se pierde la posibilidad de salir adelante como sociedad porque entonces solamente el que tiene recursos económicos lo puede hacer. Y parece que es un asunto de meritocracia, de si no tienes el mérito personal no puedes llegar a ser una u otra persona. Cuando en realidad el Estado tiene la obligación de brindar educación pública, salud pública. Y la educación pública debe ser la mejor de todas. Entonces hay que invertir en educación pública. Y la educación pública también tiene que tener una visión en el sentido de la formación de personas. Cuando llegamos al gobierno había una beca que se llamaba Niños Talento. Y solamente le daba un poco de recurso a una beca a quien tenía nueve días de promedio. En la idea de que un niño o una niña era un incentivo, digamos, para tener una buena calificación. Y la verdad es que eso generó muchas diferencias en el entorno escolar. Porque una calificación no necesariamente, primero, no define el talento de un niño o una niña. Y una familia que no tiene recursos económicos, que no desayunó el niño en la mañana o la niña en la mañana, pues probablemente no pueda tener la misma capacidad de aprendizaje que alguien de otro nivel. Entonces lo que generas son grandes diferencias. Y una meritocracia desde el primer año de primaria. Entonces, nosotros decidimos hacer la beca universal. Nosotros creamos dos universidades, la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. La Rosario Castellanos fue una idea propia. Porque en la zona metropolitana hace mucha falta todavía espacio para los jóvenes. Entonces el orgullo de tener 36 mil jóvenes que antes no tenían un derecho a educación y que hoy pueden estudiar. Y la Universidad de la Salud, que esa fue una idea de López Obrador, en realidad el presidente de la República. Y nosotros la llevamos a cabo desde la ciudad, que es una universidad de medicina integral, familiar, donde estudian jóvenes de todo el país. Bueno, es Jesús Tarriba, mi pareja. Hola. Fuimos novios en la facultad. Después dejamos de ser novios. Cada quien hicimos nuestra vida. Y nos encontramos hace seis años. Sí, finales de 2016. Él también estudió física, pero él es doctor en física y yo soy doctor en ingeniería. Justo se acababa de divorciar, yo también. Y nos contactamos por Facebook. Y él también había dejado de trabajar allá y nos reencontramos. Y me dijiste, búscate chamba si te quieres ver. Me moví para buscar chamba. Bien, en unos minutos la Secretaría de Salud informó que hay cinco casos confirmados de COVID-19 en el país. En las últimas 24 horas se registraron 3.300 contagios. Toda la pandemia fue un momento de mucha tensión. Pedimos que, junto con el gobierno federal, que el oxígeno que se destinaba a la industria se destinara para la atención a los enfermos. Fue un momento muy complejo. Cerca de Navidad o en Navidad, me llama por teléfono el director del C5 y me dice, tenemos una cola muy larga de ambulancias y no sé en este momento qué hacer, necesito que me ayudes. En ese momento me fui al C5, llamé al IMSS, al director del IMSS, le dije, mándame gente. Llamé al secretario de la Defensa Nacional, al secretario de la Marina, al Issste, todas las ambulancias privadas que hubiera. De plano me puse a llamar por teléfono a las personas que llevaban más tiempo esperando ambulancias. Nunca dije, soy la jefe de gobierno, le estoy hablando, sino hablamos del 911, usted pidió una ambulancia, en qué situación se encuentra su paciente. Y una cooperación de todos, pero fueron horas y horas y horas de mucha angustia, pero al mismo tiempo de mucha cooperación. Para mí la vacunación era algo importantísimo. Entonces, pues sentí que no podía soltarlo, que tenía que diseñarlo y a partir de ahí, entonces ya después otro equipo empezó a llevarlo a cabo. Es un cálculo de decir, a ver, cuánta gente se va a vacunar, dónde viven, cuántas vacunas tenemos, cuántos macrocentros de vacunación necesitamos, cuánta gente de apoyo necesitamos, de dónde va a venir esa gente. Cuántas vacunas, cuántas vacunas por minuto se pueden hacer, cuántos números de enfermeras, de médicos necesitamos en el lugar, qué infraestructura se requiere. Y pues eso requiere un espacio de planeación, de diseño, cuántos recursos económicos. Fue un momento difícil, pero pues atender, hay que enfrentar los problemas poniéndote en los zapatos del que sufre. Desde antes de que entrara el gobierno de la ciudad, metí un equipo a trabajar justamente el tema de cable bus para la ciudad. Y pensado siempre como un transporte público, es decir, que fuera no un transporte concesionado, sino un transporte que operara el gobierno de la ciudad de México. Y entonces ahí empezamos a diseñar pues la manera en que tenía que hacer, hablamos con el responsable de mi teleférico en La Paz y de ahí pues empezó todo el desarrollo. Algo que soñaste, que diseñaste, que siempre pensaste que se debería hacer. Lo que estamos llevando a cabo en movilidad, pues es algo que yo durante muchos años estudié y lo estamos llevando a la práctica. Siempre dije en mis artículos académicos que había que invertir en transporte público, que era la mejor manera de resolver los problemas ambientales, pero además de acercar los derechos a la gente. Cuando llegamos, pues evidentemente ya habían pasado muchos años de las primeras líneas del metro y decidimos hacer una nueva línea 1 del metro. ¿Qué quiere decir eso? Pues sacar todo lo que estaba en el cajón, arreglar el cajón y poner todo nuevo y comprar 29 trenes. Pues hemos hecho dos cable buses, 500 trole buses, un trole bus elevado de 8 kilómetros que es único en el mundo. Pues lo que va a hacer es atender el transporte público que es indispensable para cualquier ciudad, pero además atiende a quien menos quiera. Entonces si hace realidad el por el bien de todos, primero los podemos. En México hablamos de la revolución de las conciencias y el presidente López Obrador dice algo que yo creo que es cierto. En México ha cambiado mucho la mentalidad del pueblo, porque durante años nos tragamos la historia del neoliberalismo, de que los gobiernos no tenían por qué participar en nada, ni en la educación, ni en la salud, y que eso era un asunto del mercado. Nos tragamos la idea de que todo era un asunto de meritocracia y esfuerzo propio, y no de generación de las condiciones para permitir los grandes derechos. Y eso está cambiando, porque finalmente el neoliberalismo fracasó, por lo menos en América Latina, porque generó más desigualdad, generó más pobreza. Y es cierto, el de arriba tiene que saber que mientras persistan las desigualdades va a haber violencia. Y en el caso de las mujeres es igual, en el caso de los grandes derechos de las mujeres es lo mismo. No porque haya un movimiento conservador que esté en contra de los derechos de las mujeres nosotros nos vamos a callar. Al contrario hay que decirle a las jóvenes sigan luchando, ¡qué bueno! Porque nunca más calladita te ves más bonita, nunca más. Y falta hacer muchas más cosas, pero que las jóvenes, que las niñas, que las mujeres sepan que hay un gobierno que no las deja solas. Yo veo a las niñas como me miran. Que me han dicho, yo quiero ser de grande jefa de gobierno. Ver una mujer jefa de gobierno, gobernadora. Hoy somos nueve gobernadoras mujeres en el país. Y yo creo que eso hace que las niñas, pues se les abra un panorama que probablemente antes no tenían. El análisis integral de estos datos nos permite concluir de manera inobjetable que la compañera Claudia Jane Bampardo obtuvo el mejor posicionamiento para ser considerada como coordinadora de los comités para la defensa de la Cuarta Transformación. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!